Por medio de la Dirección de Vida Estudiantil del Ministerio de Educación Pública, un grupo de nueve docentes impulsa el arte de modo virtual a través del Festival Estudiantil de las Artes 2020, de acuerdo con las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias. Por eso, muy pronto, los medios digitales de escuelas y colegios se lucirán con obras artísticas creadas por sus estudiantes. Los nueve docentes, que son de educación musical de diferentes direcciones regionales y con la Asesoría Nacional de Vida Estudiantil en esta materia, tienen como estrategia unir los esfuerzos para invitar a la población estudiantil a participar del primer FEA virtual. El objetivo es que las personas estudiantes que deseen ser parte de esta fiesta anual de arte se unan desde sus casas a participar con distintas disciplinas artísticas por medio de video, los cuales serán administrados por docentes y directores quienes harán las publicaciones en los sitios oficiales de cada centro educativo. La iniciativa surgió a medida que avanza la pandemia de COVID-19, para que cada estudiante, mientras recibe desde casa diferentes propuestas de apoyo para el estudio, también continúe aprendiendo, creando y expresándose por medio del arte como se ha hecho por muchos años. La persona estudiante puede participar sola en la disciplina artística que guste, con sus familiares u otros estudiantes de forma virtual. Será vital que en la creación y exposición de las obras se tome en cuenta que el público meta del festival son niños, niñas y jóvenes, por lo que se debe cuidar en ese sentido el contenido de cada obra. La participación será desde la casa de cada estudiante y con posibilidades que cada quien disponga. El centro educativo con personas docentes organizadas y en coordinación con la dirección buscarán el canal de comunicación más adecuado para hacer llegar los videos a la plataforma donde serán publicados como un medio de exposición artística en el nivel digital.